Buenos días chicas y chicos, feliz año 2020 a todos. Pues este video va a ser para mostrarles como hace mi familia el yiqui que es muy conocido en Oaxaca y en otras partes de Guerrero, Chiapas a lo mejor y pues así es como nosotros lo hacemos y esta costumbre es muy popular de nosotros de allá del estado de Oaxaca especialmente de la Mixteca y así es como lo conocemos yiqui que es lo mismo bueno acá la carne ya está más que lista y limpia que fue ordenada previamente en un rancho donde ya no las prepararon acá mi tío se está asegurando que todos los órganos hayan sido bien removidas que todo esté limpio y listo pues este estamos haciendo aquí a un borreguito preparando un borreguito para ponerlo en horno y mañana comer con todos los la familia y amigos personas que nos visitan y pues esta este es el costumbre de nuestros abuelos que traemos y yo sé que estamos aquí verá en Estados Unidos pero lo traemos desde la ciudad de Oaxaca y es costumbre de los pueblos indígenas que así en esta forma se cocina el borrego para hacer este barbacoa o masita que le decimos verá en nuestro pueblo y en esta forma lo estamos preparando quitándole la grasita para que no salga muy grasosa la comida y pues así se viven los pueblos indígenas y es un costumbre que traemos y pues estamos manteniendo nuestro costumbre en pie de la letra enseñándole también a la juventud para que siga conserviendo su costumbre de los pueblos indígenas y es un costumbre que traemos y pues estamos manteniendo nuestro costumbre en pie de la letra enseñándole también a la juventud todos los hombres de las tradiciones de los pueblos indígenas y Tiene un secreto este borreguito, trae una bolita adentro de la carne y contiene líquido y si no sacamos este líquido entonces cuando se coce el borreguito entonces tiene un olor, tiene un olor la carne y si sacamos este líquido entonces no huele nada y aquí lo voy a sacar, aquí está, aquí va a estar y venga doña Silvia por favor. Venga señora, venga usted. Es este. Espérate, espérate, yo lo saco, aquí está. No, no lo ha probado, tiene que probar para saber. Es este. Es como una bolita de grasa. Si, es una bolita de grasa. Si. Esto. Ahí está, mira. Ah, si, es este. Es este. No, ah. Ya salió. Si, es este y así, ahí está quedó. Y vamos a ver otro. Espera que la vas a comprar. No pasa. es todo si está ahí está ahí está está una bolita mira ahí está si lo miras es una bolita aquí está esta bolita es lo que huele si no entonces va a goler toda la carne y ahora bueno pues es todo y ya lo sacamos y ahora si está lista la comida para ponerlo en el horno y echa mucha leña pues la lumpre se mira más que esto ahora lo que queda es esperar nomás para que baje toda la leña quede bien quemadita pura pura ceniza oh my god no he took it for me i love you that's right that's right that's right y'all can't do nada oh 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 No, 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 no. Bueno, mientras la leña está quemando, el siguiente paso es enjuagar la carne de borrego, enjuagarla con la razón de que queremos que quede bien suavecita y jugosita antes de meterla al horno. El último paso a seguir para que quede bien rica la carne es rebanar la parte gruesa para que el vapor entre y se cosa a la perfección y claro, salarlo al gusto. Ya salado, listo, cortado, más que listo. Wau, no, no, no. Let's go, let's go. Jussi, Jussi, come on, I can't jump. All right, we're at 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Esto es opcional, acá estamos haciendo la famosa moronca o relleno de sangre, que es rellenar el intestino grueso del borrego de sangre. Primero se lava muy bien el intestino, muy bien que quede muy limpio y así procedemos a rellenarla. Al comprar el borrego tienes que pedir que te guarden la sangre y el intestino juntos. Le agregas como otros dos vasos de agua a la sangre para que quede suavecita y no quede muy dura. Y procedemos a amarrarla con un hilo. Una vez que lo hemos amarrado muy bien, lo ponemos en otra olla aparte. A continuación vamos a comenzar con el maíz. Acá mi tía está lavando muy bien el maíz, como pueden mirar varias veces, repasando y sacando todo lo que está flotando, todo lo blanco. Todo lo que sale flotando se va para afuera, que quede puro puro maíz. No sé exactamente cuánto de maíz estamos utilizando acá, pero lo que sé es que la cantidad que van a usar crece tres veces más. Así que dependiendo de cuánto yiqui, masita quieren hacer, tomando en cuenta de que crece, repito, crece tres veces más. Es puro tanteo mi gente. Para la salsa, se va a remojar en agua caliente, chile puya y chile guajillo, alrededor de 8 onzas de puya y alrededor de 12 onzas de guajillo. Una vez que suavicen los chiles, se muelen juntos en una licuadora y pues pueden probar la salsa antes de vaciarla a la olla para que no les quede muy picosa. Ah, y algo que se me pasó decir es que guarden un poco de la grasa de borrego para después agregarla en la masa para que dé un sabor delicioso a la masa. Pues acá ya tenemos lista la hoja de aguacate y vamos a proceder a lavarla muy bien, listo para agregarla en todo el horno y en la olla también. También se va a ocupar como 8 varas o palos para que puedan sostener el borrego una vez estando en el pozo. Ah, y muy importante también, se van a ocupar unos cartones remojados para poner alrededor del pozo para que no escape nada nada de vapor. Casi listo, casi, casi listo. Pero pégale, 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 ahora agárralo. ¡Ya! ¡Sí! No. ¿Estás igual? Ya. ¿Se han ido a llegar? Si. ¿Qué? Ya, ya, ya. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahorita, ahah. Ahorita. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué es importante hablar con la Madre Tierra? Es importante hablar con la Madre Tierra porque tiene dueños para que todo lo que hacemos bajo la tierra que dé buenas cosechas y que no haya problemas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, girl. Oh, girl. Yeah. Oh, yeah. 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 Oh, my God. Oh, you're too close to that. It's scary. Oh. No, ayer, como lo bajamos. Somos el cumple. Ha. Oh, yeah. But her, she's like, Perdió los ribs. Mm-hm. So, let's go. It's a real little bit. Can you put it in? Oh, please. Yeah. 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 Oh, my God. Oh, my God. She's not like the color. No, she's not like. Oh, my God. She's like, oh. Oh, I'm like, oh. Like what's up on the other side? Oh, my God. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh. El exceso de grasa, hay que quitarla toda, ya me llegó el olor riquísimo de hoja de aguacate. Salía muy rico, con buen sal, con todo, con buen chile, ni muy rico, ni muy picoso, ni... Ocupa la cuchara, aquí está el ponche, para acompañar la masita. Tiene su chiste, ¿no? ¿Qué es lo bueno, guys? Solada. Igual a ti, 2020. Felicidades a todos, gracias por la comida, estuvo muy, muy, muy sabrosa. Nos vamos con este, y así se dice. Buenas noches. ¿Qué falta, compadre? ¿Qué más falta? Sabi. ¿Qué más falta? Recuerda. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? si te gustó este vídeo no olvides de darle un like y suscríbete para más vídeos muchas gracias